Algunos de ustedes me han comentado que por ejemplo cuando la flor les cuesta 20 dólares, ustedes ofrecen ese arreglo floral al cliente en 40 dólares, creyendo así que van a obtener una ganancia del 50% por su trabajo. Sin embargo, esto no funciona así. Cuando tú haces eso, únicamente estás obteniendo una ganancia de alrededor de un 30% y es posible que ese porcentaje no sea el más rentable para tu florería. Por eso el día de hoy te voy a compartir dos métodos infalibles para que puedas cotizar cualquier ramo de novia o cualquier arreglo floral de una manera profesional y sobre todo con una ganancia justa por tu trabajo. Así que si quieres conocerlos, quédate conmigo y te los explico paso a paso. Antes de comenzar con la teoría, quiero que toquemos dos puntos muy importantes. El primero es, si solamente te están pidiendo un solo ramo, hay que ponernos a pensar si ese negocio realmente nos conviene o no. Es decir, si tú ya tienes vuelta al mercado porque vas a comprar flores que vas a utilizar en otros arreglos para otros eventos, si te piden un ramo más, pues perfectamente compras más flor y ya está. Pero si vas a ir al mercado solamente a comprar flores para ese ramo en particular, entonces este negocio puede ser que ya no sea tan conveniente. ¿Por qué? Porque la ganancia se te va a ir en gasolina. Es por eso que hay que procurar no solamente vender un ramo de novia, sino también vender otros elementos que pudieran necesitar para el día del evento. ¿Muy bien? Ok. El segundo punto. El mejor precio para un ramo de novia no es el que te sugiera otro florista. Ahora, hay que entender que por más experiencia y buena voluntad que este florista tenga para ayudarte, sus costos no son tus costos. ¿A qué voy con esto? A que él consigue la materia prima en cierto precio, pero tú la consigues en otro. Y es que los precios varían muchísimo aún viviendo en el mismo estado. ¿A qué me refiero con estado? Por ejemplo, en México tenemos 32 estados. Es un territorio enorme y cada estado tiene sus propias ciudades. Por ejemplo, en el estado de Jalisco, yo vivo en la ciudad de Guadalajara y en Guadalajara consigo la flor en cierto precio. Sin embargo, el florista que vive en Puerto Vallarta y sigue estando en el mismo estado de Jalisco, la consigue a un precio más alto. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, su precio público al cliente no puede ser el mismo que yo dé en Guadalajara. Él necesita que sea más alto. Y esto pasa, por ejemplo, en Jalisco. Pero es lo mismo en todos los demás estados de la República. De hecho, entre más al centro del país te ubiques, la flor la vas a conseguir más barata. Por eso, muchas veces hay como polémica entre los floristas de Cancún y los de Ciudad de México. ¿Por qué? Porque los de Ciudad de México dicen, oye, ¿sabes qué? Es que los de Cancún están dando muy caros los arreglos. No es que los estén dando muy caros. Es que ellos compran la flor mucho más cara que tú. Entonces, hay que entender eso y aprender a cotizarlo nosotros en base a los costos que tenemos. Para los que son nuevos en este canal, aparte de saludarlos e invitarlos a que se suscriban a Decolet, quiero contarles que yo soy diseñadora de interiores y ambientación egresada de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente, estudié Contaduría Pública y Finanzas en la Universidad del Valle de México. Entonces, la información que pretendo darte no la inventé yo. Es información que he aprendido con el tiempo, con los estudios, y pretendo resumírtela de una manera muy simple para que tú puedas emplearla cuando estás cotizando tus arreglos florales. Muy bien, vamos a comenzar con el método del costo unitario. Este es mi favorito porque cuando tú sabes hacer este método, realmente tienes en tus manos la radiografía no solamente de lo que te cuesta hacer un arreglo, sino de tu empresa en sí. Entonces, es mi favorito. Y el costo unitario se divide en tres partes. Materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Con materia prima nos referimos específicamente al material natural y al material artificial que tú necesitas para elaborar un arreglo floral. ¿Ok? Con mano de obra estamos hablando de lo que a mí me cuesta hacer ese arreglo en particular. Y con gastos indirectos tenemos muchos conceptos que aparentemente son invisibles, pero que están presentes cada mes como un gasto en nuestra empresa. Y más adelante vamos a hablar a detalle de cada uno de ellos. Entonces, costo unitario se compone de estos tres que sumados me dicen exactamente cuánto me cuesta a mí hacer un producto, más no cuánto le estoy ganando. A eso vamos después. Vamos a hacer un ejercicio con esta imagen que tienes aquí. Tú puedes ver un ramo de novia. Dime qué flores ves ahí. Tenemos dos variedades de flores y una de follaje, ¿cierto? En pantalla puedes ver la lista de materiales de lo que vamos a necesitar. En cuanto a material natural, tenemos seis lisiantus, un paquete de parvifolia y seis alelías. Primero vamos a colocar lo que nos cuesta cada paquete de flores. ¿Por qué? Porque siempre compramos paquetes completos y necesitamos saber cuánto nos cuesta un paquete para después calcular cuánto nos cuesta cada flor. Ahora, ya que tenemos ese dato, vamos a dividir por mitad ambos paquetes de flores. Colocamos el dato y el paquete de parvifolia se queda igual porque necesitamos un paquete completo. Y ahora sí, vamos a sumar el material natural y tenemos 225 pesos. Recalco que este ejercicio lo estamos haciendo en pesos mexicanos, pero tú puedes practicar en tu moneda nacional. Ahora, vamos con el material artificial. Muchas veces subestimamos este material porque de pronto decimos, bueno, pues cuánto puede costar un alambre, una liguita, un pedacito de listón. Todo cuesta. ¿Por qué? Porque nada te lo regalan. Entonces, siempre hay que calcularlo y saber cuánto nos cuesta cada uno de ellos, ya sea por pieza, por metro, o tener una unidad que nos permita cuantificarlo para poder registrarlo. Yo ya tengo mi dato, son 10 pesos, lo sumo al material natural y tenemos 235 pesos de material. ¿Ok? Ese dato lo voy a colocar en mi tabla en el concepto de materia prima. Ok, ahora vamos con el concepto de mano de obra. Con mano de obra es importante recalcar que no es tu sueldo. Es el sueldo del personal de taller. A lo mejor estás emprendiendo y ahorita haces todo tú, pero de todos modos hay que considerarlo porque más adelante seguramente vas a tener quien te ayude. Entonces, es un dato que hay que tomar en cuenta. Para saber cuánto debemos de poner ahí, nosotros necesitamos saber cuánto gana el personal de taller por hora. Vamos a hacer un cálculo rápido. Imagínate que Juanito gana 12 mil pesos al mes. ¿Ok? Él trabaja ocho horas al día. Entonces, necesitamos saber cuánto gana diario. Vamos a dividir 12 mil pesos entre 30.4, que es en promedio los días que tiene un mes, porque hay días que tienen 30, otros 31. Entonces, en promedio, 30.4. Hacemos nuestra operación y eso nos dice que Juanito gana 395 pesos diarios. Si él trabaja ocho horas, yo divido 395 entre ocho y tengo 49 pesos la hora. Voy a redondear a 50 pesos para trabajar con números cerrados. Y eso es lo que a mí me cuesta la hora de mi personal operativo. Muy bien. ¿Cuánto tarda Juanito en hacer ese ramo de novia? Es muy sencillo. Si tú me dices, ¿sabes qué? Tarda 20 minutos, 30 minutos, una hora. Ok. Vamos a hacer una regla de tres. Colocamos minutos con minutos y dinero con dinero. En mi caso, mi Juanito se tarda una hora. Entonces, hago mi multiplicación, después lo divido y el dato queda igual. ¿Por qué? Porque una hora cuesta 50 pesos, pero obviamente si tu Juanito se tarda 27 minutos, el dato cambiaría. Pero es importante que sepas cómo calcularlo. Tenemos el dato y lo trasladamos a nuestra tabla. Ahora solamente nos falta uno. Y ese dato en particular no lo calculamos buscando una cantidad específica de dinero. Ese lo calculamos buscando un porcentaje. ¿Ok? Cuando hablamos de gastos indirectos, estamos hablando de todos esos gastos que están presentes para que tu florería funcione. Por ejemplo, la renta, la luz, el agua, el internet, el teléfono, equipo de cómputo, herramientas de taller, equipo de taller, el sueldo de la recepcionista, el sueldo del repartidor, la mensualidad de la camioneta de reparto, la gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos gastos que tú tienes que hacer para mantener a flote tu florería son indirectos. Pero no tienen nada que ver ni con materia prima ni con mano de obra. Eso es aparte. Por eso lo calculamos diferente. Y tampoco tienen nada que ver con tu sueldo. Algunas veces quieren poner su sueldo ahí porque dicen, ¿sabes qué? Yo sí, sí soy el dueño, pero tengo un puesto, un puesto de trabajo y siempre gano lo mismo. Sí lo puedes hacer, pero en este giro casi siempre nos manejamos diferente. Ahorita vas a ver por qué. Para calcular ese porcentaje, nosotros los contadores necesitamos saber cuánto gasta una empresa al año y cuánto vende al año. Hacemos un prorrateo y definimos una cantidad, un porcentaje para asignarle a cada arreglo floral o a cada artículo que se vende. Normalmente en una florería podemos decir que va de un 10% a un 25%. Es como un promedio sano. Obviamente no vamos a hacer todos estos cálculos, pero sí quiero recomendarte que te manejes a la mitad. Por ejemplo, el 17%, que sería un buen porcentaje. Entonces, si ya tenemos ese dato que va a ser al 17%, vamos a generar una fórmula. Es importante que lo hagas en un programa que te permita meter fórmulas para que esto sea más rápido. Y vamos a buscar qué cantidad en pesos es el 17%. Tenemos los tres. Entonces, me dice esta fórmula que a mí me cuesta hacer ese ramo 345 pesos. Esto es sin yo ganarle nada. Una vez que tenemos y conocemos el costo unitario de ese producto, ahora sí lo multiplicamos por 2 y ya tenemos una ganancia del 50% menos impuestos. Si es que pagas impuestos, hay que restarle un poquito de impuestos. Vamos con la segunda fórmula, que es la más sencilla y de hecho creo que ni siquiera tiene nombre. Yo le llamo la fórmula simple, porque es súper simple. Únicamente multiplicas material natural por 3, material artificial por 2, lo sumas y es tu precio público. Si te fijas, tenemos una variación de 5 pesos contra el otro método y probablemente me digas, oye Carla, es que por qué no me dijiste esto desde el principio, o sea, es mucho más fácil este que el otro. Pues sí, pero ¿sabes por qué no lo digo desde el principio? Porque para familiarizarte y realmente adoptar esta fórmula, tú necesitas tener fundamentos para saber por qué se hace de esta manera. Y esto es lo que en muchos cursos no les dicen. Entonces, ¿qué pasa? Que te dicen, ah, multiplica el natural por 3, el artificial por 2 y ya está. Pero no te dicen por qué. Entonces, de pronto tu cabecita dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que es mucho. Sí, yo creo que es mucho. Mejor le voy a bajar tantito porque es que si no se lo va a hacer muy caro al cliente. No, no. Ahora sí, ya te estoy diciendo por qué. Tú ya viste que en una florería hay muchos gastos, hay muchas cosas que tienes que considerar. No solamente es el material. Entonces, es muy importante que conozcas estas fórmulas, que trabajes con la que tú quieras, con la que te sientas más cómodo, pero que sepas el por qué. Esto te va a dar la tranquilidad de saber que estás cobrando lo justo. Porque cuando desconoces esto, se te hace fácil moverle a la fórmula. Por supuesto que lo puedes hacer, digo, tampoco es una regla que tiene que ser así, pero tiene que ser con criterio, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con flor que es demasiado económica, puedo aumentarle un poco. Lo puedo multiplicar por 2.5, por 3, le puedo ganar un poquito más. Y si estoy trabajando con flor muy costosa, me puedo bajar un poquito, no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Tú ya conoces esto. Ya sabes más o menos cuánto te va a quedar y puedes determinar si te conviene o no. Que eso es lo más importante. Y sobre todo recuerda que siempre va a haber a quién se le haga caro tu trabajo. Pero no pasa nada. No pasa nada. Mira, una vez, pues buscando clientes, llegué a un salón que nunca había ido, un salón de eventos. Y recuerdo que me bajé con mi catálogo y con un candelabro. Parecía una espada así enorme el candelabro. Pero yo quería mostrarlo, ¿no? Para que vieran mis arreglos. Y, pues bueno, yo quería trabajar ahí, que fueran parte de mis clientes. Pregunté por el dueño y llegó un señor, ya muy mayor, muy mayor el señor. Entonces, yo empecé a echarle mi rollo, ¿no? A decirle, ay, hola, ¿cómo está? Mire, yo soy fulanita de tal y vengo a mostrarle mi catálogo, bla, bla. Total, que el señor me para en seco y me dice, Tengo 31 años comprándole a fulanita de tal. Ella me vende los arreglos en 40 pesos. Y los de usted, de seguro están más caros. Y yo, yo pensé, no, pues sí. Sí, o sea, le sonreí y le dije, ah, sí, no, sí. Un poquito, un poquito, sí. Pero, pues bueno, miren, me despedí y todo muy cordial. Y dije, no, hombre, córrele. O sea, ¿cuándo? Y en el Ecuador yo algo a 40 pesos. Ni siquiera el candelabro se lo rento en 40 pesos. 40 pesos mexicanos son 2 dólares americanos. Díganme, ¿qué puedes hacer con eso? De verdad, hay cosas que no vamos a tratar de llegarle al precio al cliente. Los precios nosotros sabemos cómo deben de ser, cómo deben calcularse. Y si hay gente que lo da muy barato, pues de verdad es muy, muy triste. Digo, obviamente eran centros de mesa demasiado sencillos, pero aún así no eran para que costaran 40 pesos. Claro que no. Tal vez a esta señora hace 31 años se los daba en 40 pesos y nunca le ha subido el precio. Yo no lo sé, pero los precios cada año se ajustan. Es importante que hagas tus ajustes cada año. Yo estoy segura que si todos los floristas conocieran esta información, no solamente darían precios más justos, sino que también tendrían ganancias justas. Y esta profesión no sería una profesión tan castigada. Y muchas veces pasa que no son los clientes quienes castigan los precios. Son los floristas. Son los floristas y lo hacen por desconocer toda esta información. Entonces, ¿qué pasa? Que terminan afectando a todo el giro. Por eso yo quiero invitarte a que compartas este video con todos tus colegas y puedan practicar estas fórmulas y realmente ayudar a que esta comunidad, este giro floral, sea más respetado, sea más respetado por ser más profesional. Recuerda que nosotros no solamente somos floristas, somos creadores de sueños, de experiencias. Somos importantes en la vida de las personas porque nosotros estamos presentes en sus bodas, sus bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, hasta en la muerte estamos ahí. ¿Y cómo estamos? Con nuestras flores. Es una maravilla porque somos parte de la vida de ellos. Tal vez silenciosa sí, pero ahí estamos. Entonces, hay que saber darle el valor a nuestro trabajo y sentirnos orgullosos de cobrar lo justo. Espero que este material te haya gustado. Por favor, no olvides suscribirte y tocar la campanita para que no te pierdas ningún video. Yo soy Carla Ruiz de Decolet y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.